Arranca preciosamente Luna, Luna que va posicionando las pelotas para Wender. Abierto, se va colocando a Billy. Están empatando a 0 a 0. Da la sensación de mayor juego compacto del equipo de Estados Unidos. Pero nada del otro mundo. Ha vuelto por esta victoria del campo de juego. Adelanto, un disparate, la pelota Chaga. Fue al piso de Chagas en dirección de Maturro. Maturro para Duarte. Muy bueno. Colocó a pelota de Los Santos. Pide Duarte. De Los Santos a Duarte. Ahí está. ¡Gol! 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 Uruguayo. De cachetada a Duarte. Como picó el moreno de Los Santos. Imparable. Inexorable destino el gol. Se la sirvió en bandeja. Como decía Solé. Tomá. Hacelo. Que no lo podés errar. Y Duarte en el lugar que debía estar como referencia de Aria. Logra decretar con cachetada cortita. La pelota rumbo al centro. El arco pasó a Donar Uruguay. Que no era más que Estados Unidos. Un pique a calamrante. Como los punteros de otrora. Sí. Como los potreros de otrora. Como los Will. Como los punteros. Que en los potreros nacían y se hacían. Giró de Los Santos. Metió al futbolista Duarte. Y Duarte que vuelve a darle una satisfacción. A la botijada. Y al pueblo uruguayo. Con gol de Duarte. De cachetada. Pasó a ganar Uruguay. El tacuarembuense. Definió como Gardel. Entre esto que es Maturro. Duarte. Juan Cruz de Los Santos. Y nuevamente. Otra vez el hombre. Gol celeste. Para responder. A la posesión norteamericana. Con esta llegada vertical. Bien profunda. Goleadora. Para poner la ventaja. Estados Unidos tenía la pelota. Uruguay conquista el gol. Notable el equipo celeste. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Seguiremos discutiendo. Posesión o no posesión. Profundidad. Cristalizar. Ataque rápido. Transición ligera. Tres toques. Dijo Cabos. Y sí. Es eso. Tres toques. Excelente definición. Se desmorona todo lo bueno que hacía Estados Unidos. Que era más que Uruguay. Que dominaba el partido. Que viene muy bien al equipo celeste. Muy buen gol. Transición rápida. La pelota más atrás. Bordeamos los 10 minutos a completar. Y va tomando a nuestro portero. Allá levanta Rodríguez. Esférico largo. Va despejando bien la pelota. Cheche. Que va colocando para Maglín. La vuelve a perder. Y va despejando bien Maturro. Maturro que va colocando para Franco González. Con gol de Duarte está ganando el equipo uruguayo. Estas se orientaron al estadio. Repito. 18.000 espectadores. Pelota para Maturro. Maturro que levanta centro. Baja de pecho. Gran gesto por parte de Craig. Levantando a Posterior. Levantando a Posterior impacto. La pelota abierta para las paredes. Ya hizo dos cambios el equipo norteamericano. Pero va saliendo Sosa. Y ataca a Uruguay. Le marca el pase de los Santos. Ahí vino de los Santos. De los Santos tiró. Gol en contra. Gol. 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 Uruguayo entró de los Santos en contra. En contra. Como lo dijo este maduro reator de Radio Oriental. Antes que la pelota pasara a la gol. Gol en contra de los Santos jugando. Minutos memorables. Había cierta desconfianza. Se sabía que podía más. Pero no pudo en los minutos. En partidos anteriores. Ahora aparece. Aparece con toda su categoría. Abrió la cancha con los viejos punteros. De los bandidos uruguayos. La pelota al medio. Se desesperaba un salero. Dejó sin asunto. Era desesperante. Como el portero norteamericano. Y capitán Sionila. Se tiraba sobre un costado. La pelota entró en cámara lenta. Va a entrar el futbolista sirio al campo de juego. Uruguay está ganando 2 a 0. Aquí en Santiago Drestero. Repetimos. Entra Siri. Gol en contra. El primero lo hizo Duarte. Está ganando la querida botijera uruguaya. Es un momento tremendamente oportuno. Cuando el técnico norteamericano hacía variantes. Para levantar el equipo. Uruguay responde con esta estocada final. Sosa. Un despliegue infernal en la mitad de la cancha de los santos. Bien de win izquierdo. Y también la fortuna a favor del equipo celeste. Acaso hecha por tierra el sueño americano. Uruguay saca 2 de ventaja. Un gol reitero. Muy oportuno. Y por qué no. También merecido. Hábitat pasivo. La vida más fácil. De los santos y la incidencia. Jugar por afuera. Equipos que llegan. Que ensancha la cancha. Permiten un frente de ataque distinto. Velocidad. Y algo de fortuna. Le quiso pegar con la derecha. Se entreveró con la izquierda. La pelota entró Pérez Sosa. Gol en contra. Igual vale. Y mire que lo acerca mucho a Uruguay. Lo pone en el jueves. Casi, casi. Lo pone contra Israel.